20 de marzo. El amor y la tolerancia. El amor y la tolerancia, para con otros, son nuestro código. Alcohólicos Anónimos, página 79. Me he dado cuenta, de que tengo que perdonar a otros, en todas las situaciones a fin de mantener un verdadero progreso espiritual. Puede que, a primera vista, la importancia vital del perdón no me resulte obvia, pero mis estudios, me dicen que todo gran maestro espiritual, ha insistido fuertemente en ello. Tengo que perdonar las injurias, no solamente con palabras, o por cumplido, sino con mi corazón. No hago esto en beneficio de la otra persona, sino por el mío propio. El resentimiento, la ira o el deseo, de ver que alguien sea castigado, son cosas que corrompen mi alma. Tales cosas me encadenan a mis dificultades. Me atan a otros problemas, que no tienen nada que ver, con mi problema original.